Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot.k Como os prometí en el vídeo de ayer, hoy vamos a jugar Brawl, este nuevo formato Formato casual, formato que se supone que iban a hacer con la salida del Trono del Reino el 26 de septiembre Pero que Magi Karana ha tenido el placer de traernos unas pocas semanas antes Y lo vamos a poder disfrutar durante este evento que dura entre el 6 y el 9 de septiembre De hecho, como podéis ver aquí abajo en la pantalla, a mí ya solamente me quedan 44 horas para terminarlo Me habría gustado poder traerlo antes, pero ya sabéis que no he podido He estado de vacaciones, los días pasados, habéis visto algunos vídeos que dejé grabados, he estado fuera De hecho llevo unos cuantos días sin tocar el ordenador, sin tocar Magix y sin conexión al mundo real Bueno, está totalmente desconectado y estoy un poco oxidado No he visto prácticamente nada de las cartas del Trono del Drain, salvo el repaso que hicimos en el vídeo de ayer al spoiler Y bueno, algo he leído en Twitter del evento en sí, de cómo funciona, qué tipo de barajas hay Pero ya digo, no he podido hacerlo in situ, no he podido probarlo yo mismo con mis propias manos Así que vamos a ver un poco en qué consiste Lo primero, el evento es a 6 victorias Las derrotas no cuentan y es un evento gratuito Así que hasta ahí, perfecto, ninguna pega Con la primera victoria nos van a dar 1000 puntos de experiencia y 4 copias de estandarte heráldico Con la siguiente victoria nos van a dar 0 experiencia y 4 copias de Sir Conrad, el tétrico Que es infrecuente, al igual que la primera carta también era infrecuente En la tercera victoria nos dan 4 copias de Vandaloada En la cuarta victoria nos dan 4 copias de Cazadora Avezada En la quinta victoria 4 copias de Veterano Inspirador Que es para los caballeros, ojo, ahora hablaremos de eso Y en la sexta y última victoria nos dan 4 copias de, otra infrecuente por cierto Orden de la Medianoche Bueno, está guay, o sea, no nos cuesta nada el evento Nos regalan un poquito de experiencia, nos regalan unas poquitas cartas ¿Qué tiene de interesante esto? Pues lo interesante es que estas cartas, aunque en principio no deberían ser legales hasta el 26 de septiembre Cuando salga oficialmente el Trono del Drain Resulta que sí van a ser legales entre el 9 y el 26 de septiembre O sea, ya mismo, en los eventos especiales que van a hacer en Magic Arena Que nos van a otorgar experiencia extra O sea, es decir, en esos eventos, los han llamado eventos de rotación o algo parecido Queriendo decir que los eventos entre el 9 y el 27 de septiembre Ya no se pueden jugar las colecciones antiguas que van a rotar, que van a salir fuera de estándar Y solamente se va a poder jugar con las colecciones que se quedan en estándar Más estas cartas, estas 6 cartas distintas que nos regalan en este evento Y por tanto podremos jugarlas en dicho evento Vale, vamos al tema de Brawl Este evento, este evento del 6 al 9 de septiembre 6 al 9 de septiembre o es del 4 al 9 de septiembre Bueno, no importa, lo importante es que acaba el 9 de septiembre Nos dan 4 mazos preconstruidos La gracia que estos mazos preconstruidos son los mazos preconstruidos de Brawl En nuevo formato Y contienen cartas de El Trono del Reign Es decir, nos han adelantado prácticamente un mes cartas Que no íbamos a poder jugar con ellas hasta la salida de la nueva colección Además han servido de spoiler Por eso en el vídeo que hicimos ayer Un montón de las cartas que veíamos Eran de Brawl, eran de este formato El caso es que aunque Brawl sea un formato aparte Y las cartas estén específicamente diseñadas para Brawl Son legales en estándard Y de hecho hay alguna que es bastante buena Y que puede que se llegue a jugar en estándard Creo que no era la idea inicial O sea, la idea inicial con estos mazos Este rollo de Brawl Era que las cartas no fuesen suficientemente buenas Como para ser jugables en estándard Y que fuesen dedicadas únicamente a Brawl Pero la verdad es que hay alguna bastante interesante Que vamos a comentar ahora, ¿de acuerdo? Vale, antes de hablar de qué es Brawl Nos dan cuatro mazos preconstruidos Con cartas mezcladas de colecciones anteriores Y del Trono del Drain, como estábamos diciendo La primera baraja es de caballeros Se llama Carga de Caballeros Y es Mardu, es decir, blanca, negra, roja La siguiente, Cazador Feroz Negra, verde, roja Es decir, Yund La siguiente, Abundancia Salvaje Blanca, azul, verde Y por último, Maquinaciones de las... No lo sé porque no sale el texto completo Y no puedo verlo, creo Vamos a ver si lo puedo ver Ya por curiosidad Maquinaciones de las... No lo sabemos muy bien Lo han pensado muy bien el tema, ¿vale? O sea, no se les ha ocurrido Que no se ve el nombre de la baraja Bueno, son cuatro barajas Con las que tienes que jugar, ¿de acuerdo? Según he leído por Twitter Porque aún no tienen la oportunidad De probar el evento La mejor de todas He leído que es Band Seguida de Esper ¿Vale? Estas son las dos buenas Y que las otras dos Dejan bastante que desear Como que está bastante descompensado el evento Espero que este vídeo al menos Os sirva un poco para haceros una idea De qué barajas son mejores que otras y tal Son fijas, preconstruidas No podemos modificarlas Ni cambiarlas Ni nada Por eso si entramos, por ejemplo En la de Budencia Salvaje No te sale el constructor de mazos habitual Sino que te sale directamente Un listado de baraja Y voy a aprovechar Que he abierto el mazo Para explicar qué es Brawl Brawl es un nuevo formato Bueno, no es nuevo Realmente ya existía desde el año pasado Pero no fue nada popular Pero no estaba implementado en Magic Arena Era solamente para Magic físico Este año lo han relanzado Específicamente para Magic Arena Va a ser jugable en Magic Arena En este evento Y a partir del 27 de septiembre Con la idea de que se establezca Como un formato casual Básicamente, ¿vale? No, la idea no es que sea competitivo Es un formato, digamos, casual El caso ¿En qué consiste Brawl? Bien, lo primero Tienes un mazo de 60 cartas como mínimo Del cual puedes llevar una copia De cada carta como máximo Excepto de las tierras básicas, ¿vale? O sea, por ejemplo Yo puedo llevar En este mazo, si lo veis Lleva 5 llanuras Lleva 4 islas Lleva 6 bosques Las tierras básicas Puedes llevar cualquier número de ellas Pero del resto de cartas Como máximo una copia Y si ustedes fijáis Así un poco por encima En este mazo No hay más de una copia De ninguna de las cartas ¿De acuerdo? Vale, eso es lo primero Pues bueno 60 cartas en total 59 de ellas Una copia como máximo Y hay una sexagésima carta Que es lo que se llama El comandante Que podemos ver aquí A la izquierda En este caso El comandante de este mazo Es Chulane Cuentacuentos ¿Vale? Chulane o Chulain Como lo queréis llamar en español Chulane Que es el comandante ¿Qué es esto del comandante? ¿Qué es esta sexagésima carta? Esa sexagésima carta del mazo Se deja aparte En la zona de comandante Y está como Está exiliada ¿De acuerdo? No forma parte del resto del mazo Tú pones tu biblioteca De 59 cartas Y aparte El comandante El comandante Lo puedes jugar Como si lo tuvieses en tu mano Desde esa zona exiliada ¿De acuerdo? Así que pagas 5 Y lo pones en juego En este caso Bueno, pues el Chulane Es una carta bastante buena Porque por 5 2 sin coloros Verde y blanco azul Son 2-4 vigilancia Que siempre que lances una criatura Robas una carta Y luego puedes poner Una tierra de tu mano En juego O sea, está bastante bien Es jugable en estándar Pagándote Y girándolo Devuelves una criatura Del juego a tu mano ¿Por qué quieres hacer eso? Porque a lo mejor Hay criaturas que al entrar en juego Hacen cosas Y quieres volver a jugarlas ¿No? Así que Chulane Es una carta bastante interesante Bueno, pues eso es Braum Si te matan a Bueno, si el Chulane Deja el juego ¿De acuerdo? El juego te da la opción De dejar que vaya al cementerio O devolverla a la zona De comandante exiliado Lo puedes volver a jugar ¿Vale? Otra vez Pero por cada vez Que lo hayas jugado previamente Tienes que pagar 2 sin coloros adicionales O sea, me explico La primera vez que juego Chulane Me va a costar 5 La segunda vez que lo juegue Me va a costar 7 La tercera vez que lo juegue Me va a costar 9 Esa es un poco la idea De los comandantes Y luego hay algunas cartas De Brawl Que tienen sinergia Con tu comandante Como por ejemplo esta Señor Cano Da un mana De cualquier color En la identidad De color de tu comandante Bueno, pues como en este caso Chulane es verde Blanco azul Este artefacto Da mana verde O mana blanco O mana azul Así que, bueno Esa es un poco la idea de Brawl Muy sencillo No tiene más 60 cartas Una copia como máximo De cada carta Que no sea tierra básica Un comandante Que dejas aparte Y que puedes jugar Desde el exilio Siempre que tengas mana Para poder jugarlo Básicamente sería eso Y bueno Pues una vez comentado En qué consiste el formato Yo creo que lo que vamos a hacer Es Echarnos unas partiditas ¿Vale? Como podéis ver Aún no lo he jugado No me sé bien las cartas No me sé los mazos No lo he probado Así que vamos a echarnos una partidita A ver si se nos da bien A ver qué tal nos sale Y Vamos a empezar con una de las dos barajas Que se supone que es buena Con la versión Esper Digamos Maquinaciones de las No lo sabemos Pero De comandante Tenemos a esta señora De aquí A ver ¿Podemos cambiar la vista? Es que de hecho No se puede ni cambiar la vista En este modo No se puede cambiar Ni la vista La orientación Bueno pues tenemos A Lila A Lila Incitadora Taimada Que por cuatro de mana Un incolor o blanco Azul y negro Es un dos Tres Vuela Toque mortal Vínculo vital Más uno Más cero a tus criaturas voladoras Y siempre que lances Un hechizo De artefacto Un encantamiento Pone un token uno uno O sea Es una criatura Que tiene cinco habilidades No puede ser mala Una carta con cinco habilidades Es tipo hada O sea Es decir Tiene sinergia Con la temática De las hadas Es legendaria Cuidado Lógicamente Porque en brawl El comandante Que tú eliges Para tu mazo de brawl Tiene que ser obligatoriamente O una criatura legendaria O un planeswalker ¿Vale? Entonces Esa es la única regla Si digamos El único condicionante Que tienes para tu comandante Es ese O legendaria O planeswalker ¿No? Bueno pues como digo Es una carta bastante bruta Porque cinco habilidades Pues no se ve todos los días ¿No? Vamos a probar este mazo A ver qué tal va Yo por lo que he leído Es bueno Así que Si tenemos un poquito de suerte Al menos A lo mejor ganamos Alguna partida con él Y bueno Según como se largue el vídeo ¿No? Podemos probar los otros mazos A ver qué tal Lo que he leído No lo he probado todavía Ya digo Es que el mazo de caballeros Es seguramente el peor de todos Lo cual es un poco irónico Porque seguramente Bueno A día de hoy Con las pocas cartas Que ya conocemos Del trono del ring Los caballeros Van a estar muy fuertes En el estándar Ya dicen que son Los nuevos vampiros ¿No? Que van a ser bastante buenos Pero este mazo De Brawl Dicen que no Que no es Que es mucho peor Que los demás Son mazos preconstruidos Los habrá diseñado Alguien Un equipo De Wizards La empresa propietaria De Magic Y los habrán diseñado Mal compensados O lo que sea Y no les han salido bien Al menos eso es lo que yo Lo que yo he leído En Twitter De lo que comenta la gente Vamos a probarlos Ahora en unas partidas A ver qué tal Está tardando un poquito En encontrarnos partidas Porque estoy grabando Como ya sabéis Que llegué ayer mismo De las vacaciones Según llegué a casa Y me puse delante De un ordenador Estrané el micro Por cierto Que lo podéis ver aquí arriba Estrané el micro Y me puse a hablar Del spoiler Que no lo había visto No había visto prácticamente Ninguna de las cartas Del spoiler Que se había ido filtrando Y publicando Durante la semana ¿Qué es esto? Yo creo que se había buggeado Una partida Y nos ha dado un empate Esto es muy raro No es la primera vez Que me pasa Pero es raro Un bug Supongo un error Bueno Me estoy enrollando Sigo hablando Vale Ya tenemos partida Vale Entonces Vamos a ver Qué tal se nos da la cosa Jugamos contra Chulane La versión ban Vale O sea El verde, blanco, azul Salimos nosotros Tenemos mana azul O sea Tenemos mana azul, blanco y negro Tenemos o sea Buena base de mana Hablaremos de este tipo de cartas Las cartas de aventura Ya hablamos ayer Cuando repasamos el Fijaos una cosa Que no lo he comentado El comandante Lo tenemos aquí como aparte Vale Tienes las siete cartas De tu mano Y el comandante aparte Vamos a salir Con tierra girada Esta de aquí La blanca negra Y el siguiente turno Jugaremos el pozo De los embrujos Me imagino que vais a estar Como yo Que no os conocéis En la mayoría de las cartas Porque son nuevas Vale Yo aún Lo que leí ayer Era el spoiler Y nada más No he tenido más contacto Por ejemplo Esto no me acuerdo Que hacía Lo leí y tal Por tres es uno Uno Vuela vigilancia Más uno más uno Si tienes un artefacto Más uno más uno Si tienes un encantamiento Está guay Como no tenemos Ninguna carta De coste dos Voy a jugar tierra Voy a jugar tierra girada No hay prisa Para jugar el pozo De los embrujos Porque cuesta uno Y luego otros cuatro Así que bueno No hay prisa Vale Uy este cuesta seis Cinco seis Vuela Mientras controles cuatro Más artefactos Tiene antimaleficio Giras dos artefactos Robas una carta Uy que bruto es Necesitamos tener artefactos En juego Pero es bruto Vale Estas cartas Se pueden jugar Primero por su Por su parte de aventura Como conjuro Se exilia Y luego desde el exilio Puedes jugar la criatura Pues supongo Que lo más inteligente Ahora Sería jugar la criatura ¡Epa! Se me ha ido el dedo Venga Vamos a jugar El rastreabrillos este Y como el siguiente turno Vamos a jugar Como mínimo Un artefacto Y a lo mejor También un encantamiento Con un poquito de suerte A lo mejor Le damos Más dos Más dos Vale El gigante Tallo Tallo de habichuelas Vale Uff Está guay Es la tierra Que necesitábamos Pero supongo Que lo suyo Es jugar La lila ¿No? Veis La vamos a jugar Pagando cuatro Desde la zona De comandante Le da más uno Más cero A las criaturas voladoras Ey que chula La animación Ha salido como Como un hada Revoloteando Me ha gustado mucho eso Si estoy hablando Un poco bajo Es porque estoy Estoy Es tarde Y no quiero abusar Mucho de ello Fijaos que bueno es esto Va a girar bien Las tierras Supongo que sí Me dejará una isla enderezada No me preocupa mucho Sí Me deja azul enderezado Wow La verdad es que hemos salido Súper potentes Por cierto A lila Es que es muy buena Creo que esto No lo necesitamos Y creo que la tierra Tampoco la necesitamos Ahora mismo Esto es artefacto Espérate Si es artefacto A lo mejor Nos merece la pena Quedárnoslo Porque luego El dragón centriente Gana Vamos a quedarnos Que es un artefacto Venga Nos quedamos con las dos arriba Lo peor que le puedes hacer A un comandante Es ponerle un encantamiento De este estilo Porque Ya no va al cementerio O sea ya no lo matas Y por tanto No se puede volver a rejugar Sino que se queda como inútil En el campo de batalla Y no puedes volver a jugarlo Pagando dos adicionales Por él Ojo Su habilidad estática Sigue funcionando Claro Siempre que lanza un hechizo de criatura Roba carta Y luego puede poner en el campo de batalla Una carta de tierra de su mano O sea que No le hemos dañado tanto Es que hay otros encantamientos Que le quitan todas las habilidades Este solamente le impide Activar sus habilidades Pero vamos ya Ni ataca Ni bloquea Y tenemos muchas voladoras en juego Que le vamos a poder hacer mucho daño con ellas No fastidies No podemos hacer nada a eso La vamos a Veis a la zona de comandante Mando la llaman en español O al exilio La vamos a dejar que vaya a la zona de comandantes Y la podemos volver a jugar Veis pagando seis Pagando dos adicionales En lugar de cuatro Pagando seis Nos fastidia bastante Veis este sí que es buen encantamiento Mejor que este que hemos jugado nosotros Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo ¿No? Uf Con esto podemos convertir esto en un 4-4 Pero creo que me voy a arriesgar a robar dos cartas A ver si tenemos un poquito de suerte Vale Perfecto Voy a pagar dos vidas por aquí Y así nos llega el mana Para jugar esto Y convertir El pozo En un 4-4 Es bastante bruto la verdad Y luego podemos jugar desde el exilio El hada de la animación Como una criatura 2-2 Vuela por tres de mana Está bastante bien Vale Le hemos dejado en nueve vidas Si no tiene algún efecto tipo ira de dios Podremos llegar a ganar esta partida El siguiente turno incluso quizás Esta carta está chula Convierte un artefacto En un 4-4 básicamente Y luego juegas un 2-2 Es conjuro Pero bueno Me gusta el tema de las aventuras La verdad es que está bastante chula Es como Como le damos una vuelta de tuerca más A las Es una split card Pero distinta en el fondo Esto si me daña una criatura El roba carta Pero se ha girado entero para esto Con esto podemos Enderezar Artefacto o criatura que controlo Vale, vale Nada más O sea no No va a ser letal No va a ser clave Pero pegamos 3 4 5 Y si jugamos a lila Le matamos Pegaríamos 4 Y 4-8 Ah no Le dejamos a 1 Le dejaríamos a 1 A ver Tenemos alguna opción Con lo que tenemos aquí en mano No Con lo que tenemos en mano Directamente No ganamos la partida De forma automática No sé que será la mejor opción De todo esto Esto hace falta Tener 4 artefactos Pero es que es un 5 o 6 Vuela Vamos a atacar Con las voladoras Que no las puede bloquear Pues visto lo visto Me está apareciendo Claro Porque estamos ganando Pero me está apareciendo mejor El mazo esper Que el mazo ban Pero digo que quizás Este siendo un poco ventajista A ver Parece que tiene algún truco O que tiene algo Ala Me devuelve 2 criaturas Ah devuelve 2 criaturas Una suya y una mía Vale No me conocía todavía esta carta Como es medio nueva Vale Le bajamos a 7 Entonces Así que lo que vamos a hacer En este caso Es jugar el dragón centelleante No tiene antimadeficio Porque harían falta 4 artefactos Y solamente tenemos 1 Ahora mismo Así que el siguiente turno Pues bueno El siguiente turno Jugaremos Seguramente La alila Para quitarle La serie de vidas Que le faltan Mucha ventaja De cartas Está obteniendo Fijaos La guía del distrito Le busca una tierra La pone en juego Roba carta por el chulane Puede poner esa tierra En juego directamente Ahora esto La pone en mano Perdón La pone en mano Pero la pone en juego Con el chulane Que la pone en juego Enderezada La verdad es que es Bastante buena Es la típica Que es un poco lento Para estándar Un poco lenta Para estándar Pero no es que sea Mala en absoluto Vale No podemos ganar Porque ya tiene Un bloqueador Salvo que top De que hemos algo A ver el tomo Este es el de robar cartas Siempre que Juega su comandante O ataca con él Le pone un contador Y puede robar cartas Quitando esos contadores ¿No? Vamos a jugar la alila Nos ha crujido No me lo esperaba Tenemos siete de maná Vale La dejamos exiliada Igualmente Ataco con las tres voladoras Si quiere bloquearme un 1-1 Que ahora haga Pero entonces se queda A 1 de vida Así que me vale Me vale ese intercambio Ahora ya la alila Fijaos Ya cuesta 8 De 4 que costaba originalmente Ya nos costaría 8 Ojo que nos está empezando A remontar la partida No me fastidies Lo que pasa es que Quedándole solamente una vida Es que está teniendo Mucha ventaja de cartas Y está plagando La mesa de cosas Vale Cuando pone contador Más uno más uno Sobre el curso de cefaloburón Gira una criatura Y no se endereza Bueno Si robamos cualquier tipo De anticriaturas Ganamos la partida Pues no Vamos a bloquear Que robo Otra carta más Está interesante Venga a ver Cualquier cosita que nos den Nos puede valer No sé si pagar 4 Y robar 2 cartas Directamente A ver si Encontramos alguna Anticriaturas O algo Venga Vamos a probar Voy a robar 2 cartas En la fase principal A ver si salió Alguna anticriatura Si salió Esto ramifica Convierte en uno Uno sin habilidades Una criatura Así que convertimos Su 5-4 vuela En una uno Que no hace nada Y atacamos Con las dos voladoras Y le quitamos La vida que le falta Al final Es una partida Bastante buena Atacamos Con las dos voladoras Con que pase una Ganamos Salvo que tenga Algún truco Esperemos que no tenga Ningún truco Y se acabe la partida Tiene el 2-2 Que vuela Y la mana Pero ya está Al final Se nos va a quedar Uno de vida Y vamos a perder La partida Que mal Venga Robemos carta Con la bola de cristal Pues se nos ha complicado Bastante la cosa De tener la partida Prácticamente ganada Le hemos dejado una vida Y al final Nos va a acabar remontando Venga Todos arrollan Arrollan y vigilancia Y nos mete De 400 millones Además le sobra El mana Para adaptar Al cruz de cefaloburón Cruz de cefaloburón Y atacar con todo Y matarnos Qué rabia Lo que hoy nos mete De 47 No sé si ha habido No sé si ha habido algún momento En el que podríamos Haber hecho alguna cosa Distinta Para quitarle Esa última vida Que le quedaba Pero bueno No ha sido posible Nos hemos quedado Muy cerca La verdad De la victoria Vamos a hacer una partida Más Que ha sido Poca cosa Y vamos a probar la otra La verde blanca azul Que es con la que nos han ganado A ver si realmente está buena Yo había leído Que la mejor era esta Pero jugándolas La verdad es que me ha gustado Me ha gustado bastante más La de Alila La que hemos tenido Yo creo que hemos tenido Un poquito de mala suerte Puede ser No sé Vale Mirror Match Está todo el mundo jugando esta Porque es la mejor Con diferencia Supongo que por eso Quizás podríamos haberla jugado También en la primera partida Vale Una mano bastante buena Tenemos el parelio Que cuesta 8 Hay que triplarlo Pagando 4 Hay que triplarlo con 4 Es decir Girando una criatura Que tenga 4 de fuerza O criaturas Hasta fuerza 4 Bueno Pues no hemos empezado bien Pero tampoco pasa nada Es un evento casual Y lo que me va a costar Son las victorias Tiempo Pero bueno El tiempo Ya lo sacaremos ¿Podría pagar 2 vidas Y jugar en la espiral de crecimiento? Es que me gusta El tema de jugar La espiral de crecimiento Para poder usar Sacarle partido A la habilidad De poner tierra en juego Venga Vamos a hacerlo Me voy a esperar Al final de su turno Para jugar La espiral de crecimiento Robamos carta Ponemos tierra De la mano En juego Vale El tomo entra Con un contador Vale Llanura Que ponemos en juego Directamente Y el siguiente turno Podemos hacer A ver Esto que hace Por 1 verde Da un mana De cualquier color Vale Y luego por 3 Es un 2-3 Que da mana De cualquier color Vale Bueno Vamos a jugar Las dos cartas De coste 2 Que podemos jugar Ahora La rueda del paraíso Y el sello arcano Y podríamos hacer esto Pero es que no hay ninguna diferencia Es para filtrar color Si lo necesitas Bueno El siguiente turno Tenemos el chulane El chulane cuenta cuentos A ver si le podemos sacar partido La verdad es que es muchísima ventaja De cartas La que da Esperemos que no nos lo mate Y yo creo que vamos a atacar Con el rueda del paraíso Me arriesgo un poquito A que tenga Algo Pero prefiero Ir haciendo ya daños Que él tiene 25 vidas Ahora mismo 23 ahora Después de haber pedido Esa es la vida Porque es una cosa Que no he comentado antes Pero que empiezas Con 25 vidas Las partidas Porque Otra vez No es normal ¿No? Bueno Con esto buscamos tierra La pone En el campo de batalla Directamente Vale Esto está guay Porque Nos puede venir bien Contra un comandante De estos también 4, 5, 6 de maná Esto cuesta 8 Creo que buscar tierra Está guay ahora mismo Un bosquecito Que solamente tenemos Una tierra que de maná verde Y esto también Lo jugamos Y atacaremos Y usamos la habilidad Del tomo El siguiente turno ¿Veis? Ahora por ejemplo El chulane Pues ya cuesta 7, ¿no? De 5 Ha pasado a costar 7 Pero vamos Vamos a tener 7 de maná El siguiente turno Así que Vale Ahí juega su propio chulane Vamos a robar Con el tomo Igual que hizo él antes Vale Excelento Excelente Excelento digo Que otra opción Es jugar el parelio Y adaptar por 4 El siguiente turno Quiero decir No es tontería Vamos a hacerlo El siguiente turno Jugamos una criatura cualquiera Esta o esta Y tripulamos O esta Entre el druida del paraíso Y esta podemos tripular O simplemente con el gigante O con el propio chulane Jugaremos el chulane Supongo, ¿no? Ya que podemos 4, 6 Tenemos 7, 8 de maná En total Gracias al druida Si no nos lo matan Mucha ventaja de cartas Es muy bueno este bicho En este tipo de evento No en este tipo de formato Vale Vamos a jugar el chulane Veamos a ello Estaba dudando Tripulamos Girando 2 criaturas Hasta juntar 4 de fuerza Y pasas en un 5, 5 Vuela Daña primero Vigilancia Que cuando ataca Pone 2 tokens De ángel 4, 4 Volando Voladoras, perdón Atacando Así que ganamos En 2 ataques Perfecto Pues salvo que haga algo Muy bueno nuestro oponente El siguiente turno Pierde la partida Muy bruto esto Con mucha aceleración El parelio se hace bastante bueno Oye, pues al final Yo pensaba que No era tan bueno El mazo de chulane Pero vamos Tampoco lo había visto Lo vi en la partida anterior Lo había leído Pero no me parecía tan bueno Y ahora ya sobre el papel Sí Porque tiene mucha aceleración Mucha ventaja de cartas Con el chulane Con el tomo El tomo es bueno El tomo de las leyendas Este es bueno Es muy barato Es cierto que A veces va a costar Que robes A ver si concede Y al menos ganamos Una de las dos partidas Tiene una ira Vamos a robar No importa Porque vamos a poder Jugar el gigante Y vamos a poder activar El parelio igualmente Así que creo que Ganamos igualmente La partida Vale Ahora nuestro propio chulane Volverá a jugarlo De apuesta 9 en total 5, 7, 9 Va subiendo De 2 en 2 Por cierto No lo he comentado Pero si habéis fijado El tablero que es nuevo No sé si es el específico De esta colección O si es solamente Para este evento Vamos a jugar el gigante Tallo de habichuelas Activamos el parelio Girando este señor Eso es Y atacamos Y salvo sorpresísima La partida es nuestra Vale Lo que decía El tablero está muy chulo Lo que pasa es que He observado que no se puede Interactuar con él O sea que Normalmente los mapas Los tableros de una colección Cuando pinchas en zonas Pues yo que sé Mira Y aquí están los premios 1000 de experiencia Y 4 estandartes heráldicos Que no es mala carta Por 3 artefactos Cuando entro al campo de batalla Eliges un color Y las que traen ese color Más 1 más 0 Y además Da mana No está mal Mana de cualquier No, mana del color elegido Pero está bien No es mala carta Bueno que decía Normalmente los tableros De las colecciones Hay zonas del tablero Que cuando pinchas Hacen una animación Vale Algo gracioso Algo bonito Algo divertido Este tablero no hacía nada No tenía ningún sitio En el que clicar Entonces Por eso Pienso que es un tablero Únicamente para este evento De Brawl Y quiero pensar Que no es el tablero Específico del trono del Drain Que cuando salga el trono del Drain Nos darán un tablero Más chulo Más bonito Bueno pues Un poco esto es Brawl Mis primeras partidas De toda mi vida en Brawl Espero que os hayan gustado Al final sí que ha quedado demostrado Que al menos Lo que yo había leído Que la abundancia salvaje Era el mejor mazo de los cuatro Parece ser La verdad es que Pensé que por la Alila Que esta creatura me ha gustado mucho Iba a ser suficiente razón Como para que el mazo Esper Fuese mejor que el mazo Band Pero ahora que lo he visto Ya en marcha dos veces El mazo Band Realmente tiene tanta ventaja De cartas Que es Que gana por ello Me ha quedado con ganas De jugar el Cazador Feroz Y la Carga de Caballeros Pero bueno Se haría el vídeo demasiado largo Voy a intentar establecer Más o menos vídeos De media hora Más de media hora Se hacen demasiado largos Para mucha gente Menos de media hora Se hacen muy cortos Para mucha gente No creéis Leo todos vuestros comentarios Los leo todos No puedo responder a todos Porque es imposible Pero los leo todos Intento obtener feedback De vuestras opiniones E intento constantemente Mejorar el canal Todo el dinero Que genera el canal Se reinvierte en el canal Pues ya sea un micro Un teclado nuevo Porque el otro se me rompió ¿Por qué será? Bueno, yo que sé Cosas, ¿no? La verdad es que siempre Lo poquito que generan los canales Porque es muy poquito dinero Lo que generan los canales en YouTube Lo dedico a eso De momento al canal, ¿no? Y cuando tenga un millón de suscriptores Pues os compraré un Ferrari a cada uno Quedaos con eso, ¿vale? Cuando alcance el millón de suscriptores Os compro un Ferrari a cada uno Como no va a ocurrir Nunca os puedo prometerlo perfectamente Bueno, entonces a lo que iba Leo los comentarios Leo vuestras opiniones Y siempre intento tomarlas De forma constructiva Así que no os preocupéis Si ponéis un comentario Si esos ofensivos Lógicamente hay haters Si hay gente que entra Y solamente entra a insultar O no tengo esa La verdad es que no tengo esa Esa desgracia, ¿vale? O sea, nadie entra de esa manera La verdad es que tenemos Una comunidad bastante buena Pero cuando éramos 200 300 o 500 Éramos todos un grupito de amigos La verdad es que nos conocíamos Prácticamente todos, ¿verdad? Y ahora que ya somos 3000 La cosa va creciendo Ya no nos conocemos tanto Así que habrá gente Que en ese anonimato De la multitud Intentará pues trolear O molestar O lo que sea Porque internet es así De momento no me ha ocurrido La verdad Está todo el mundo Bastante majete y eso Sé que tarde en pleno ocurrirá Pero bueno Eso Que sepáis Que os tomo en serio Todo lo que decís Lo leo Lo valoro Y Tenía que saludar a alguien Y no tengo aquí apuntado El nombre de quien era Así que bueno El siguiente vídeo Les saludo a esa persona Que me lo pidió Y nada Nada más Bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Yo me lo he pasado bastante bien Es un formato casual Es entretenido Y creo que se va a poder Exprimir bastante Porque cuando salga Pensad que no va a haber Cuatro mazos Va a haber infinitos mazos Vas a elegir un comandante Dentro de todas las legendarias Disponibles Y todas las Y otras legendarias Y planeswalkers O sea Montonazos de comandantes distintos Y tus cartas Las de ese mazo Tienen que ser de los colores De ese comandante Vale Cosa importante Que yo creo que Ni la había mencionado Y es bastante relevante Así que habrá Infinidad de combinaciones Posibles de mazos Bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Espero que os guste El nuevo audio Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego